Ella se siente bien Ya somos dos Ella empezó a correr Yo me quedo vigilando la ventana de su casa Vamos que va a llover Déjame que dime baño Y charco de agüita clara Que esta era tu hubiera pegado a la pared Mi patera va al campo otra vez Vamos a ver Que se hace de día Tiene eso que ¿Qué más te da si trajimos Si tuerto el camino Si le meto al vino Te digo que más da si me orino En ese destino para el que he nacido Te digo que más da si trajimos Si tuerto el camino Si le meto al vino Te digo que más da si me orino En ese destino para el que he nacido Te digo Hey, 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 hey Ya lo que dice el compadre David, ni siquiera me siento solo sin ti En fin, a trasejar, sin más ni más, sin más ni más ¿Qué más te da si trajino, si tuerzo el camino, si me meto al vino? Te digo qué más da si me orino, en ese destino para el que he nacido Te digo qué más da si trajino, si tuerzo el camino, si le meto al vino Te digo qué más da si me orino, en ese destino para el que he nacido Te digo